¡Pero que se vea la película! ¡Golón! 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 ¡Tirá la mochi! A tu izquierda La violeta La violeta ¡Sí, sí, sí! ¡Terrible! 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 ¡Jajaja! ¡Ponéle punte! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Para! ¡Ay, está hermosa! ¿Estás jugando todo menos a la cámara ahí? Moviéndose un poquito, como dijimos. Bueno, hay una que quiera salir. ¿Entonces sabe? ¿Sabes alguna? ¿Está un minuto? A mí uno que esté cansadito vaya saliendo. ¿Estás tan bien de parate? ¡Dale, dale, dale! Ah, sí, ayer dijo. Me querían subir unos videos a YouTube. ¿Quién? El árbitro. ¿La dirigió en la ciudad? Sí. ¿Y empezamos a...? ¿Está? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Vamos a caminar adelante? ¡Ale, Juli! ¡Ah! Hola. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Rod tiene urdicaria. No. Una plata que perdí. Sí, pero estaba lejos. Me encanta. Otro mejor. Otro más lejos. Era una cuadra. ¿Viste? No era lejos. Este es el igual, pero bueno. Impreso con otros cuadros. ¿Me servirá la misma entrada? No. 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 No, pero aparte ustedes fueron con la de estudiantes. Menor. La de menor. Uf de puta. Me de 32. No. Menor. No. ¿Y estas, cómo salieron ayer? Nadie sabe, no. Es que es muy finito. ¿Quién? Con el Eidante, que ayer no jugó. Sí, señora. La cara de... Juega con Unión también, Eidante. Sí, con el Eidante. Ah, no. Y no, capaz de jugar mañana a la mañana. No, pero nosotros jugamos a la noche. ¿Quién juega la noche? Sí, porque Dante va a jugar con nosotras. Y le falta un partido para todas las zonas. Que tiene que jugar con nosotros. Ayer no jugó contra nadie. No. ¿Y con el otro equipo con el que jugaron? No, porque son dos zonas. Sí, sí. Tique, Altagracia y Laguna Larga, una. Y nosotros jugamos con Dante y Unión. Cuando jugamos con Unión y ayer no jugó a otro equipo. De otra zona, hoy estoy teniendo... ¡Lopo! Vamos Dante y Nosotras y mañana, en el cuarto, Dante y Unión, a la mañana y a la noche. Igual no creo que jueguen a la mañana, porque nosotras jugamos el equipo de la noche, porque ellas trabajan. Bueno, de última a las tres de la tarde, pero mañana es sábado. ¡Vamos! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pasale, pasale! ¡Pasale, pasale! ¡Yo me pongo a llorar si me pasa! ¡No me da ni un poco de risa! ¡No me da ni un poco de risa! ¡No me da ni un poco de risa! ¡No! ¡No me da la más! Yo no estaba cuando Camila, que había un murciélago, que estaba así con la cabeza. ¡Ah, bueno! Camila nunca lo vio. No, yo no estaba en algún murciélago. ¿Eh? ¿En mi club? Ahí en el campo. Ya en el campo. No, Chacra, decimos. Ahí murciélagos, en una época daña. Bueno, entonces... Bueno, se pasean. Se cortaban pases, todo. No, no, no.